¡Hey! Buenas a todos, aquí WullyRest comentando y estoy aquí con un nuevo vídeo de Minecraft y como estáis viendo, wow, vaya pasada. Pues bueno, ya he conseguido instalar un montón de cosas en el ordenador nuevo, como os dije, el que me compré hace un par de semanas y he tenido que estar todo este tiempo preparando cosas y probando y más y tal y cual. Así que bueno, con los dos streamings que hice ayer, ya probé que me funcionaba a la perfección y con lo de hoy, como estáis viendo, me he instalado a lo máximo, o sea, tengo ahora mismo el ordenador rindiendo al máximo y aún así, yo creo que podría abrir hasta dos Minecraft de estos. O sea que es increíble, me va súper bien, de hecho me compré uno de los mejores ordenadores, así que voy a quitar esto y esto, ya que puede que empiece a jugar algunos juegos en PC. Bueno, como estáis viendo, estoy con el tema de las shaders, que son las sombras, están las shaders de agua, que son estas de aquí, las sombras de los árboles, bueno, todo en general, como estáis viendo, ahora está anocheciendo, y por eso va avanzando lo que vienen siendo las sombras. Pero bueno, esto está súper chulo, no es práctico para jugar, de hecho, os pondré abajo en la descripción, porque hubo un episodio 2 de la serie de Minecraft de mods de la temporada número 2, en los cuales me instalé el mod de las sombras y os repondré para que veáis cómo es a la hora de jugarlo, es bastante incómodo porque está bastante bugueado a la hora de, como os digo, de jugar, la sombra no se ve demasiado bien. Ahora lo he mejorado, de hecho, me encantaría. Yo personalmente, cuando juego, las pocas veces que juego, me pongo a jugar con las sombras estas porque me encanta. Sinceramente, imaginaos todas estas vistas y todo. Es increíble. Imaginaos Minecraft así, o sea, ¿quién se le va a imaginar, no? Es una locura. A mí personalmente me encanta jugar así, pero lo que está a la hora de hacer vídeos, me imagino que no se ve ahí con la misma calidad, así que pierdo un poco. Pero bueno, digamos que simplemente quería enseñároslo, ya que ahora puedo con el ordenador que tengo, me va súper bien. Y como os voy a mostrar, tenemos las aguas, tenemos también todas las sombras de los bichos y demás, y los árboles, como estáis viendo, los he puesto para que también se muevan y se mueva todo. Ahora es cuando va a empezar a anochecer. Mirad que, madre mía, mirad que vistas. Es increíble, la verdad. Y bueno, ¿cómo se instala esto? Bueno, lo tenéis abajo en la descripción. Está en la versión 1.3.2, que es la que me he instalado yo ahora mismo, o sea, la última versión que he sacado. Entonces podréis entrar y simplemente con un par de clics os instaláis. Necesitáis un ordenador potente, de hecho muy potente, para que os empiece a funcionar bien y para que os vaya bien. Pero bueno, como os digo, a la hora de jugarlo no es del todo bueno, ya que tiene bastantes fallos. Hay veces que, bueno, sobre todo en las cuevas, las iluminaciones no son de lo mejorcito. Pero bueno, digamos que lo que es, digamos, para grabar alguna que otra cinemática y todo esto, yo sé si quieres hacer un mapa de aventuras y te pones así, pues lo grabas y queda súper bien, ¿no? Imaginemos un mapa de aventuras en el que grabas esta parte, pones musiquita y queda súper bien. De hecho, pondré música de fondo para el vídeo y quedará así súper, súper épico. Así que, nada, voy a mostraros una aldea, voy a buscar una aldea y os enseño cómo son las sombras de los edificios y todo eso. Ahora vengo. Por cierto, imagino que no lo habréis notado, pero en las zonas en las que está el desierto y sobre todo en los amaneceres, es increíble, sobre todo también en las zonas de la nieve, con el, digamos, como tiene el suelo blanco y todo eso, es increíble. Mirad aquí entre las hojas que van pasando la luz, imaginaos. Madre mía, es que esto parece como un cuento, se mueven hasta los dientes de León, las dores estas amarillas, y se mueve todo con el viento. Digamos que no es del todo real, porque obviamente no va a ser siempre el mismo viento, ni se va a mover con la misma frecuencia, como ocurre aquí, ni es todo tan exagerado como está aquí. Pero voy a decir que está mucho más mejorado respecto a otras versiones, ya que esta es la última que han sacado, y como os digo, está súper chulo. Imaginaos ponerte a jugar aquí y demás, pero bueno, como os digo, voy a ver si encuentro una aldea, y os enseño como realmente a la hora de jugar no es del todo práctico, y bueno, mirad, aquí está mi sombra. Aunque vuelve, se llega la sombra por ahí. Como os digo, voy a buscar una aldea, y así os enseño como es en los edificios, y por dentro, y para que veáis como funciona en sí. Hasta ahora. Y otra de las cosas es que dentro de las minas, como estáis viendo, está todo súper oscuro, a no ser que pongamos el brillo al máximo, que se vea así, entonces digamos que es algo que llama un montón la atención. Puedes también tener un término medio, que es digamos este, que a lo mejor para jugar viene muy bien, y se nota un montón cuando pones una antorcha, las iluminaciones y todo esto, aunque si jugamos en este modo, bueno, en modo súper oscuro, que es el modo normal, vaya. Ponemos aquí las antorchas, y son antorchas de verdad, o sea, estamos realmente en una mina, estamos a oscuras, no vemos una punta a otra de la mina, y aquí podemos picar, y como os digo, pues obviamente estás al lado de la luz, todo lo que ves se ve blanco, estás pegándote a una antorcha, si te vas desde lejos, pues obviamente si te vuelven los colores, y si te vuelves a poner otra vez otro color, el color original. Pero recordad que estamos aquí, bajo la luz de cualquier cosa, ya sea en el exterior, ya sea, digamos que bajo tierra, que en el momento que hay luz, pues obviamente los colores no son verde, verde nítido, ni estas, digamos que súper perfectos, sino que, oye, como os digo, eso está bien, ya que a la hora de jugarlo, pues te puedes poner aquí, lo juegas, te metes más en el juego, pero digamos que lo que es eficaz, eficaz, no llega a ser del todo, no llega a ser del todo, porque no. Así que, mira, vamos a poner, ahora, vamos a ponernos en modo survival, ¿esto qué es? Ah, sí, mira, es lápiz, la azuría. Vale, simplemente quería ver cómo salían los minerales, ya que todo sale un tonto raro cuando lo picas y demás, pero bueno, digamos que está en construcción, y la cosa va así, simplemente quería que vieses cómo es todo debajo de la mina, y como veis que esto es real, porque eso parece prácticamente de una película, y nada, vamos a ver si seguimos con lo nuestro y encontramos la maldita aldea, hasta ahora. Bueno chicos, pues acabo de encontrar una aldea, simplemente quería que veáis si está cinemática y demás, cómo está de chulo, así que bueno, vamos a bajar para que veáis cómo es esto del día a día, ahora mismo será, ¿dónde está el sol? solo lo encuentro, están atrapando las nubes, digamos que estamos a plena luz del día, de hecho apenas hay sombras, está debajo mío, o sea que deben ser las 12 en punto de la mañana, o del mediodía vaya, y bueno, para que veáis cómo realmente están, digamos que en construcción, el hecho de que las sombras no vean bien, no sé que te metas dentro, pero imaginaos, eso es un huerto a la sombra, y realmente es un huerto a la sombra, como lo estáis viendo, se mueve el trigo, se mueve todo, se mueve el agua de aquí, hay al fondo hay fuego, y mirad cómo se ve ahí en el fondo, que esto de noche tiene que ser una pasada, luego lo pondré en modo de noche, pero ahora simplemente para que vierais, que hay algunos fallos, como estáis viendo aquí, hasta que no te metes ya dentro de las casas, y dentro de todo, pues no se ve realmente, pero mirad, quería que vieses esto, porque es, sinceramente es que es precioso, no sé si se apreciará bien en el vídeo, y no sabéis renderizarlo la mejor calidad posible, pero bueno, me apetecía enseñaros esto, más que un vídeo y tal, es simplemente para compartirlo con vosotros, porque, no sé por qué, pero me hace especial ilusión, o sea, ver el juego así, ver el juego tan precioso, podríamos decirlo, que se ve súper bien, a mí me encanta, a la hora de jugarlo, como os digo, puede que no sea del todo, digamos que eficaz, o útil, o cómodo, pero bueno, está bastante, bastante chulo, yo personalmente, como os digo, siempre que juego, solo juego así, cuando no estoy grabando, las pocas veces que juego, juego siempre en modo survival, normal, juego como os digo, así, así que bueno, tenía pensado hacer una especie de, serie survival, como os dije ayer, cuando acabe, cuando saque la nueva versión, para una especie de serie survival, no pondré las adders, porque obviamente, primero veré como se ve en este vídeo, pero, sé que nos suelen gustar, así que bueno, voy a poner el modo de noche, creo que es así, night, no, time, set, night, ahora, mira, así es como anochece, y luego obviamente, podemos cambiar esto, y podemos ponerlo, con más brillo, o con menos, pero vamos, básicamente, es lo mismo, imaginaos que estáis por aquí, voy a poner para que aparezcan bichos, que vienes corriendo, viene un creeper, te vienes aquí realmente, oh, hay fuego, que bien, estoy salvado, estoy salvado, no sé, me lo paso súper bien jugando a esto, así que nada chicos, espero que lo hayáis disfrutado, que veáis como, hasta qué punto puede llegar a ser Minecraft, de hecho hay un par más de, de shaders, que de hecho, se ha puesto que miras aquí, y se desenfoca el resto, y ese tipo de cosas que, están bastante chulas, pero bueno, es como prácticamente un shooter, no me lo he llegado, bueno, me lo he instalado, y me lo he desinstalado, porque no me gustaba para nada, entonces como os digo, miras aquí, y digamos que a lo que estás mirando de cerca, lo enfocas, y al resto no, así que nada, lo he dicho, espero que os haya gustado este vídeo, que lo votéis, me gusta más bonito si os ha gustado, y nada, un saludo a todos, y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!